...se está reportando hoy, hago enséñame celular para que todos podamos mandar sus saludos tranquilamente. Quiero saludar, dice Apidio Filmaciones, Angelo y toda la banda que poquito a poquito se está reuniendo en este lugar. Señoras y señores, estamos iniciando en 5, 4, 3, 2, bienvenidos. Bienvenidos. ¡Vámonos a bailar esa brosa! El tema se llama Regresa, mi amor. ¡Regresa, mi amor! ¡Échale esa brosa! El tema nos dice. ¡Ahí está para la organización Aprovi, para Armando, para la rubia! ¡Oye, siempre en la sangre nueva! ¡Oye, se llama Regresa, mi amor! ¡Ya no está bailando la bandachana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está para el México! ¡El solidero se ve! ¡Me dices que ya te vas! ¡Ahí está para la organización! ¡Ya se pagó! ¡Porque tienes otro amor! ¡Para la organización! ¡Para la organización! ¡Para David y el Che! ¡Y el premiosísimo hombre! ¡Ya no está bailando la banda channel! ¡Pero como yo te amé! ¡Pero como yo te amé! ¡Qué bonito lo está dando, era! ¡Videopilmaciones Angelo! ¡Vamos a bailar! ¡Porque tienes otro amor! ¡Y si algún día tú regresas! ¡Y decides volverme a amar! ¡Te estaré esperando con todo mi cantar! ¡Si algún día arrepentirás! ¡Ay, se para el famosísimo Ferrari! ¡Si algún día arrepentirás! ¡Decides volverme a amar! ¡Porque tienes otro amor! ¡Andamos saludo para Nézze Canchas! ¡Para Comanche! ¡Para Elise Machorro y el famoso Maio! ¡Regresa y me encontrarás! ¡Dice del cielo que hay una rosa! ¡En el suelo se deshizo! ¡La sangre nueva! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Para los niños sin permiso! ¡Y en ese maroma! ¡Ahí viene, mira! ¡Escuchen el cordial! ¡Si algún día tú te vas! ¡Mándame un saludo para Nézze y para Mario! ¡Todo en la cocomanía! ¡Para el famoso Freddy! ¡Rumba! 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 ¡Si algún día arrepentido decides volverte a amar! ¡Si algún día arrepentida decides volver a... ¡Oye, pero hoy tienes amor! ¡Échame! ¡Pues a pronto mi vida que yo te voy! ¡Por tu amor es de verdad! ¡Por tu amor es de verdad! ¡Tú eres mío de nadie más! ¡Mándame un saludo para la organización! ¡Para la roba juventud! ¡El da la gente de genuinelyります! ¡Carnith to la media! ¡No lo entienda! ¡Que siempre te voy a amar! ¡N tota la nave! Solideros, activos Hoy se encuentran con toda la banda Dicen porque llegamos, ya somos aquí Con los juniors se venimos a apoyar Ponme la salcita del periódico de ayer Porque todos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos y uno Como los cóndoros Ninguno Santa Grifa Machorra Para el Cachas de Comache, en medio Para Adrián, en cabezas Pokémon, el Cris Julio Para el S en Danza Todo el barrio de la Lupita Me dices que ya te vas Ahí está para el famoso Pablito de Xengo Toda la gente de Atlas Calida Sonido de Xerminador Si algún día arrepentida Si algún día arrepentir Decides volverme a amar Regresa y me encontrarás Regresa y me encontrarás Como la Martín Carrera Como mi gente de Neucalpa Tú un titlán Amisat por haber Porque tu amor es de verdad Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Que siempre te voy a amar Que siempre te voy a amar Ahí está para la organización La Probe, para Adriana Armando La Rubia Para Javier Sangre nueva de coraza Regresa y me encuentran Escúchanos sabroso, mira Se llama si algún día arrepentida Decides volverme a amar Porque somos Y tenemos un año 13 Vengan a los destructores de San Pancho Para el patrón Para el ese bueno, el chono, el pelón Para el dobi, para el mañe Amor, para el paola Sangre nueva Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Vamos a bailar, me dirá Regresa y me encontrarás Oye Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Échale Porque tienes otro amor Hay que para toda la mexicana Solidero se ve Yeah Quiero saludar a Carlita Mirelli La polmadera Para el famosísimo Ferrari Como suena la polmadera Échale Dale coña Toda la mexicana Sonidero se ve Los sonideros activos se ve Paísa para el famosísimo Ferrari Hoy es su cumpleaños Sí señor Ya llegó la LOS Esta noche con la sangre nueva El chiquito Messi una mesa Para mi niña Viancielo Para el Robert Samurai Sí señor Y todos los huesos de Puebla Dale coña Dale coña Mira que bonito baila la UGA Arre Esto se llama la polmadera Échale ritmo, sabor y sentimiento Mira Para el chuchito de Lorena Arre Especialmente para José Zúñiga Hasta el cielo Hasta el cielo Sí señor Arre Lulú por acá Toda la organización NOS Vamos a bailar La polmadera Arre Escúchanos Aplausos Mándamos un saludo Para tomar la agenda De la Probe A mi ser forever Y vamos a bailar Dale pa' acá Y vamos a bailar Ya llegó toda la fleximanía Vamos bailando Ya están chingando locas A brazos Mira Mándame un saludo Para Raúl Zúñiga Junior Hoy nos acompaña Sí señor Con todos los samaneros Vamos a bailar La organización Para el amparo Baby Toda la gente De la ciudad de Puebla Ya llegó una mexicanzón Y no se ve Esto se llama La polmadera Vamos todos a bailar Ahí está Para la pica Y el hueso 56 Arre Dale Esa persona Por bandera Vamos a bailar De vida Oye Esa para toda la gente De sonido cañejero Arre Por salvaje Dicen evento Con Donino Junior Esa pedida Organización Chicos Forno Para el artillero Espere en la fecha Sí señor Dale sabroso Mira Se llama La polmadera Para Lady Bacancho Arre con la quemarra Lady Bacancho Ahí está Para todos Los amaneos La industria Del tamal ¿En dónde? Allá Para el palacio De los deportes Vamos a bailar Revira Ahí está Para la organización HBA Para el amigo Luis Meserre A Yannick Selehuaca Siempre presentes Con La Sangre Nueva La Sangre Nueva Da igual que hacer Dale joven Maravilla Ahí está Para el chacal Para el tic Escena Para la plaquita González Barbarita El mono Se muerciendo Samurai En cualquier Rincóncito De cielo Ya está Bailando El Ferrari Mira Hoy en su Cumpleaños Si quieres Celebrar Más cumpleaños Ferrari Guarda tu distancia Sí señor Mándamos un saludo Para los caballeros Para los caballeros De los sanzos Del Morón A Yannick Selehuaca Dale En la polvadera Y mi niña La uja Anda con todo Mi niña Ahí está Para el patrón Mi ser congo Para mi carnalito Humberto Que nos acompaña Sí señor Dale para acá Y toda la gente De sonrideros De activos Vamos a ver Dale para allá Y dale para acá Luisito Rey Para el Ferrari A como chica La niña Ferrari Hoy en su Cumpleaños Sí señor Si quieres Seguir Celebrando Cumpleaños Ferrari Guarda tu distancia Vamos a bailar Redira Ya llegaron Ya llegaron los chabocos locos Laxi Para el Víctor Para el Chiringas Del Pichón Para el Bota Sancero Busce Para el Sicario Sonido Cóndor En la pucha Presenta Dame la polvadera Vamos todos a bailar Ay, ay, ay Lady Bacacho ¿Qué estás haciendo Lady Bacacho? Ay, güey Vamos todos a bailar Y toda la gente De la industria Del tamar En México Aquí en Cintlaltepec Para el Goku Ya trae Inteligencia Goku Vamos todos a bailar Mando más saludos Dicen a la gente De Izapeluca La niña soltera Dale pa' allá Dale pa' acá Para el Ferrari Ahí está para los... Ay, güey Gracias. Gracias.